¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, al parecer el señor López, el que nos ha gobernado por más de cinco años y está a 110 días de dejarnos en paz, quiere quedarse, quiere quedarse porque resulta que la que fue su corcholata primero, su marioneta después, ahora se le está volteando. Ya no le está siguiendo su jugada, sobre todo en lo que se refiere a la reforma judicial, que ha causado grandes estragos en las finanzas mexicanas. El superpeso se está devaluando y la bolsa mexicana de valores está perdiendo puntos. Esto es un efecto que no es normal, porque hay quienes piensan que todo esto es normal por la agitación política. La agitación política que yo esperaba, la verdad, no ha sido más que menor. Las protestas, el frecuente señalamiento al fraude electoral, que sí lo hubo, aunque yo no sé si ese fraude electoral, si llegara a desnudarse podría evitar que Claudia Sheinbaum llegara a la presidencia, no lo creo. El señor de Palacio ya ha apresurado, quiere que hoy mismo se le entregue su constancia de mayoría a la señora Sheinbaum para poderla recibir el lunes 10 de junio. Esto es algo que verdaderamente rebasa cualquier entendimiento. Y mientras tanto, ese miserable disque abogaducho que no puede llamarse ya jurista por las vergüenzas que ha asumido Arturo Saldívar, se lanza a decir que hay que abrir un juicio político contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la señora muy respetable, muy digna, la señora Norma Piña, por el hecho de que ella se entrometió en la campaña electoral. Yo no escuché nunca que Norma Piña hablara sobre la campaña electoral, ni que participara en ningún acto público. ¿De qué está hablando el señor Saldívar? Se está viendo a él mismo, está viendo lo que él hizo, dejar la corte para sumarse a la campaña de la señora Sheinbaum. ¿Por qué no dice que hay que hacerle un juicio político a quien sí se metió de manera descarada en las elecciones, que fue el señor Andrés Manuel López Obrador? Es lo que tiene que decir un jurista que se respete ya habría puesto patas de por medio. Pero no, el señor Saldívar se lanza contra su sucesora en la Suprema Corte de Justicia. El señor Saldívar se fue porque se terminó su periodo, no por otra cosa. Y luego se sumó a la campaña inmediatamente de la señora Sheinbaum con el mayor descaro. ¿Le acusa a la presidenta de la corte? ¡Que acuse a López Obrador! Que él sí tiene bastantes señalamientos cautelares por el hecho de haberse inmiscuido en más de 60 ocasiones en la campaña electoral para promover a la que fue su consorata, luego su marioneta y ahora es casi presidenta electa de México. Bueno, a mí me parece que no es que tengamos temor a que una mujer nos gobierne, es que tenemos temor a que esa mujer no se ponga en su sitio y ponga en su sitio a López Obrador. Ya, no que diga que lo va a respetar, no, no, no. Aquí tiene que poner ya los pies muy fuertes en la tierra y decir, bueno, si es tanta mi ventaja, fraudulenta o no. Bueno, y ya se asumió por los demás partidos políticos y por la propia candidata de oposición que ganó las elecciones, la ciudadanía está indefensa para pedir, obviamente, que se revisen realmente las motivaciones que hubo en un sentido y en otro para calificar como fraudulentas las elecciones, las amenazas, las compraventas de votos, el descarado uso de los jóvenes sembrando futuro, el hecho de intrometerse con los migrantes para pedirles que tuvieran su credencial de elector y se formaran en las pilas, haitianos, cubanos, venezolanos, la estrategia para aumentar los votos. Luego, ¿cuántas casillas nos han salido con que en esas casillas en donde los pueblos tienen 17 mil, 20 mil pobladores, salieron 170 mil votos a favor de Claudia? Eso es algo que también tendrían que explicarlo. Y no hay un partido político que se atreva a hacerlo. La oposición nos dejó solos. Ahora van por la cabeza de Alito los periodistas, ya era hora que reaccionaron. Y a lo mejor Marco Cortés sigue su mismo camino. Y el PRD, el PRD está en el abismo de la pérdida de su registro. Y sale Zambrano a decir que de ninguna manera van a permitir que se desaparezca el PRD. Bueno, pues no está en su mano porque resulta que lo han dejado solo en esto de la protesta. Y es el único que habla de un fraude escandaloso. Alito se cayó la boca. Marco Cortés se cayó la boca. El Movimiento Ciudadano está muy contento porque al fin le reconocieron el triunfo en Jalisco. Al señor Pablo Lemus, que sorprendido, veía que estaba arriba desde siempre. Y que Morena quiso darle un golpe de Estado en Jalisco. No conformes con todo lo que habían ganado. Lo querían todo. Solamente respetaron Guanajuato. Porque en Guanajuato parece que no pueden remover los cimientos del viejo panismo unido con el viejo pridismo. Y esto pues es demasiado fuerte para que pudiera Morena entrometerse en Jalisco, en Guanajuato. Ah, pero cómo quisieron que Jalisco se derrumbara al pie de los cañones de Morena, invadiendo los comités distritales, amagando a quienes contaban. Amagando a la presidenta del Instituto Electoral Jaliciense, que fue incluso amenazada de muerte. Y esto no se va a investigar. ¿De dónde vinieron estas amenazas? ¿Por qué se hicieron? ¿Cuál es el temor del señor López o de la señora Claudia? Fíjense, seguimos hablando del señor López como si estuviera en su primer mes de gobierno. Y ya no está en su primer mes de gobierno. Le faltan tres meses y unos días más para que se vaya a la chingada. Sí, a la chingada, a su rancho. Y que ya no estorbe. Porque ya dijo que se quiere quedar. En caso de que sea necesario, si él observa desviaciones en su transformación. Y entonces podría disentir. Oh, el Mesías podría disentir de lo que haga la que él apañó, cobijó y convirtió en la reina del carnaval político. Oh, puede disentir el señor López. Es lo único que ha sabido hacer. Injuriar, perseguir, ofender, radicalizar a la sociedad mexicana. Al grado tal de que un disque experto en derecho se atreve a lanzar una denuncia contra Norma Piña. Una mujer digna. Digna de verdad. Cuando debió haber hecho esa denuncia contra su presidentito, contra quien sí se metió en la contienda electoral y la transformó en lo que él mismo dijo, en una especie de referéndum. Es decir, el desastre que ha hecho su gobierno y que nos ha costado miles de millones de dólares mientras protege la impunidad de sus hijos, parientes, colaboradores. Porque resulta que la empresa destinada a ser la que manipulara los votos, ciberrobotics, es precisamente una empresa que maneja León Manuel Bartlett, el junior del más miserable de los expertistas que ha tenido la historia y que ahora está acomodado en el partido del trabajo desempeñando la función de director de Comisión Federal de Electricidad. La pregunta es, ¿lo va a usar Claudio Scheman al anciano decrépito este? Porque este sí está bastante, bastante decrépito si quiere y piensa que puede seguir mangoneando las elecciones como lo ha hecho. ¿Va a usar Claudio Scheman a premiarlo? Porque ya el gabinete que está mostrando, pues ya muestra fisuras muy serias y no todos son del agrado de la comunidad nacional. ¿Por qué no se atreve a someter, claro, con las reformas necesarias, al Congreso el nombramiento de sus miembros del gabinete? Porque no se atreve, por la misma razón por la que nunca se atrevió López a ir al Congreso, a pesar de que tenía mayoría, a dar la cara y dar informes de gobierno razonables. Son cobardes. Perdónenme, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.